Hola, un saludo a todos nuestros niños, niñas y adolescentes de Colombia, a sus papás, a sus mamás, a sus demás familiares, a sus cuidadores. A partir de este momento comenzamos el programa especial Mis Manos Te Enseñan del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Soy la periodista Claudia Palacios y les voy a compartir una serie de contenidos para aprender actividades para hacer en casa, actividades lúdicas, pautas de crianza, ejercicio y por eso la indumentaria de hoy, prevención del riesgo muy importante y otra serie de informaciones para fortalecer los lazos con nuestros niños, niñas y adolescentes desde los 0 hasta los 17 años de edad. En el ICBF queremos invitarlos a que tengamos experiencias enriquecedoras y acompañarlos a ser de nuestra casa el lugar más seguro. Ahora, la directora general de la entidad Lina Arbeláez y el chef Héctor Cardona nos van a enseñar a preparar una deliciosa y saludable ensalada de brócoli con mango. Hola a todos, hoy en Mis Manos Te Enseñan vamos a preparar una deliciosa receta acompañada de la directora del ICBF, Lina Arbeláez. Bienvenida. Hola Héctor, ¿cómo vas? Muy bien, excelente. Si mi hijo Agustín estuviera acá, lo primero que estaré diciendo es que nos tenemos que lavar las manos. Antes de cocinar. Vos me vas a enseñar a cocinar, pero yo te voy a enseñar a lavarte las manos. Claro, es muy importante. ¿Cuánto tiempo nos tenemos que demorar? 20 segundos mínimo. Mínimo. Hoy vamos a cocinar una receta muy sencilla y fácil de preparar con ingredientes muy fáciles de tener en la casa. Esta receta es ideal para prepararla con niños de 4 años en adelante. También es importante mencionar que tenemos buen aporte de vitamina A en verduras y frutos amarillos como lo son la zanahorela y el mango. Me parece fantástico, pero este es uno de los elementos que queremos empezar a promover en todos los hogares y las casas de los colombianos. A los papás, a los mamás, a los niños y niñas que nos están viendo y a los adolescentes, clave que hagamos de la casa el lugar más seguro. Que literal empecemos a compartir y en estas dinámicas que pueden ser súper divertidas, se comparten mucho tiempo y además, como vos vas a ser conmigo, podemos aprender. Importante. Tengan en cuenta las siguientes cantidades. Vamos a ver. Entonces tenemos brócoli, zanahoria, una manzana verde, mango, una cosa que le llaman frutos secos, pero yo lo resumo más en mi lenguaje. Hay nueces, maní, hay uvas pasas. Hay una parte importante, como vamos a utilizar el brócoli para una ensalada, tenemos que cocinarlo, pero si lo sacamos, tenemos que frenarle la cocción. Esto se llama un choque térmico. Entonces yo voy a ir a la nevera mientras que herde y voy a traer el agua fría para que lo podamos cocer. Pero lo voy echando. Ya cuando el agua está caliente, lo puedes poner, no hay ningún problema. Apenas tú lo pones, lo mezclas, te vas a dar cuenta que pone un color verde muy bonito. Al comienzo ustedes se van a dar cuenta, apenas lo pongan a cocinar, pone un color verde muy bonito. ¿Lo ves? Sí. Y esto para los niños es fascinante porque van viendo el cambio de los colores y eso es importante porque les atrae en un tema que no necesariamente es de identificación de colores, sino de cocina. Correcto. Ciencia y química. Apagamos. Quedó un verde maravilloso. Apagamos el fuego. Y ahora lo retiramos al agua fría. Agua fría. Fría, pero si tienes hielo muchísimo mejor. Esto nos ayuda a frenar la cocción y a que conserve ese color verde bonito que obtuvimos. Listo. Ya tenemos el ingrediente. ¿Qué otro ingrediente vamos? Con la zanahoria. Vamos a utilizar la parte fina. ¿Te acuerdas que te decía que las texturas, las diferentes formas? Esta parte nos da una forma muy bonita en la zanahoria. Entonces si quieres la puedes ir rayando mientras que yo corto el mango. ¿Cómo vamos a cortar el mango? Espero no rayar. Cortamos el mango en bastoncitos. Esto también nos da otra presentación, queda muy bonito. Cuidamos nuestros dedos y cortamos. Unas láminas muy bonitas de manzana. Y como vamos a hacer media lunas, las cortamos a la mitad. Vamos a preparar el aderezo mientras que el brócoli se termina de enfriar. ¿Qué hacemos? Tenemos el yogurt. Le vamos a poner un poquito de crezco crema para mejorar la textura y el sabor. ¿Todo esto? Puedes ponerle la mitad. Es poquito lo que tenemos acá. Entonces es casi como una cucharada. Le podemos poner un poquito de zumo y limón también. ¡Qué delicia! Y sal de pimienta. Le ponemos a uno a preparar la ensalada. Entonces ponemos, yo cojo unos brócolis. Entonces ahí vamos a sumarle todo. Listo. Bueno, zanahoria. Yo voy poniendo mango. Me encanta el mango. Si nos aporta buena vitamina, cambio. Y el aderezo. Y ahorita a compartir. Y cuando ustedes la hagan, a sentarse alrededor de la mesa, a hablar, a contar, a contárselas lo que están pensando, lo que están sintiendo, a dialogar, a oír a los niños un montón, ¿vale? Y compartir muchísimo tiempo. De acuerdo. Pues tiempo es lo que tenemos. Es a compartir tiempo. Amén. Espero disfruten la ensalada de brócoli con mango. Un delicioso aderezo hecho todo en casa. Y vuelvo y los invito. Literal, por favor. Aquí estamos promoviendo que hagamos de nuestra casa el lugar más seguro. Por eso el ICBF ha puesto a su disposición, a la disposición de todos los colombianos. En la página Mis Manos Te Enseñan, que pueden acceder a ella a través de www.icbf.gov.co. Vuelvo y repito. Tenemos recetas como esta, pero también muchos juegos, artículos académicos para los cuidadores, para nosotros, los padres de familia, consejos y actividades para hacer en casa, juntos, con diálogo, con amor y a través del juego. Muchas gracias por haberme ayudado. Diana Torredo Munevar, trabajadora social del ICBF, con una amplia trayectoria en trabajo con niños, niñas y adolescentes, nos acompaña ahora en la sección Sacúdete para elaborar manualidades como una tarjeta de regalo y un divertido juego. Mi nombre es Diana Marcela Torredo Munevar, pertenezco a la Dirección de Familias y Comunidades y soy trabajadora social. El día de hoy vamos a tener un espacio para aprender a hacer cosas más útiles con lo que tenemos en casa. Primero, estamos dándole uso a lo que creíamos que ya no se puede utilizar. Podemos darle, convertir esta cajita que íbamos a botar en algo útil para nuestro día a día. Segundo, podemos incentivar nuestra creatividad, podemos dejar volar la creatividad, inventarnos cosas nuevas, manejar nuestro tiempo libre y también lo más importante es que podemos vincular a otras personas de nuestra familia. Vamos a aprender a hacer tarjetas que podemos dar ahorita en este momento que estamos en casa a un familiar que esté cercano a nosotros para su cumpleaños, para el día de la madre, para el día del padre. Vamos a ir con los materiales que requerimos, todos están en casa. Carátulas de los cuadernos, recortarlas y la parte que no nos sirve la podemos empezar a utilizar. Colores, crayones, el betún. En la misma ficha vamos a dividirla, vamos a hacer unos cuadrantes y con los diferentes colores que tenemos vamos a empezar a colorear. Cada uno coloca el color que desee de acuerdo a lo colorido que quiere que sea su tarjeta. Tiene que ser un coloreado perfecto. La idea es que la cartulina quede impregnada del color. Nuestro siguiente paso es utilizar el betún. Vamos a tomar el betún y lo vamos a empezar a esparcir por nuestra tarjeta. La idea es que quede completamente cubierta la tarjeta, que no se vean los colores. Es importante que recordemos que para proteger la zona donde estemos trabajando, podemos utilizar o un cartón que esté para reciclaje, una camiseta vieja, algo donde podamos colocar y proteger la mesa. Después de haber dejado cubierta nuestra tarjeta, dejamos un tiempito, unos 5 o 8 minuticos, para que se seque el betún. Podemos tomar un palillo, un esfero que ya no se esté utilizando o cualquier elemento que tenga punta y que nos sirva para escribir o dibujar dentro de nuestra tarjeta. En este caso vamos a escribir un mensaje. Hemos terminado nuestra tarjeta. Nuestro mensaje de hoy es, mis manos te enseñan, quédate en casa. Cuidémonos todos en familia. Bueno y se va acercando el momento en el que justificamos estar vestidos de esta manera, las actividades deportivas que podemos hacer en casa con nuestros niños y que sirven para toda la familia. Les vamos a contar cómo después de comerciales. Y seguimos en este programa especial del ICBF, mis manos te enseñan. Esta segunda parte la vamos a dedicar a la actividad física que podemos hacer en casa durante este periodo de aislamiento preventivo. Para saber cómo hacerla bien, nos acompaña una experta en el tema, ella es la entrenadora Jenny Marcela Pinilla. Jenny, bienvenida. A mis manos te enseñan. Claudia, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas veces los niños y los adolescentes sienten pereza de hacer ejercicio y dicen, ay no, eso para qué, si yo no estoy enfermo de nada, eso que lo haga mi abuelito que le dijeron que estaba enfermo de corazón, yo para qué. Y pues yo quiero que tú les cuentes a los niños y a los adolescentes por qué sí hay que hacer ejercicio y hacerlo además a pesar de que estemos encerrados en casa. Claro que sí, Claudia. La actividad física como tal y el deporte desde primera infancia hasta ser adultos es muy importante. ¿Por qué? Porque es para mantener nuestro cuerpo sano, nuestro cuerpo saludable. No es solamente lo que hagamos físicamente, sino da salud mental, da salud social, me va a mantener en un ambiente propicio para poder hacer cualquier otra actividad, me va a llenar de energía, voy a estar siempre listo para todas las cosas que yo voy a hacer en mi diario vivir. Y cómo hacemos esto bien estando en casa, porque muchos dirán, no, pero si no puedo ir al parque, a mí me gusta es ver los árboles y oír los pájaros y otros dirán, no, pues que a mí me gusta es nadar y no puedo ir a la piscina, entonces yo qué voy a hacer en la casa. Mientras eso, hay cosas que podemos hacer en casa y no necesitamos un espacio muy amplio para realizarlo. Y lo más bonito de todo es que lo podemos realizar en familia. Vamos a empezar con un pequeño, como movimientos de piecitos, como si estuvieramos trotando las dos, nos imaginábamos que estamos trotando en el parque, en la calle, qué sé yo. Luego de esto vamos a hacer un trabajo que se llama jumping jacks o payasitos. Entonces estamos, tomamos una distancia y hacemos este trabajo. Podemos hacer 20 repeticiones y cambiamos. Luego de esta podemos hacer elevación de rodillas. Entonces saltando, podemos estar saltando, entonces ya la cosa se pone un poquito más complicada y empezamos a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Y para activar nuestros músculos podemos hacer una especie de sentadilla. Entonces tú bajas, subes, bajas, subes. Si estás con la espalda recta y activas. Esta serie la puedes hacer tres veces y cada ejercicio 30 segundos. Para ya mantener nuestras piernas, nuestros músculos activos, hay que estirar. Entonces te invito a la colchoneta y vamos a estirar. Los estiramientos son más o menos 15 segundos cada uno. Entonces puedes empezar tomando tu pierna e intentar con tus dos manos tocar la punta del pie. 15 segundos. Ok. Y cambiamos. Intentamos tomar aire y cuando bajas tocas la punta. Ahora hacemos otro ejercicio que se llama mariposa. Unes tus pies con tus codos. Bajas y empiezas a hacer y espalda recta. Y espalda recta. Podemos levantarnos y hacemos un tema de equilibrio. Entonces tomo mi pierna y estoy intentando hacer 15 segundos. Cambio. 15 segundos. Y mis brazos. Tomas esta mano acá y empujas tu brazo hacia el otro lado. Que sientas que estiras. Exactamente. Cambias. Bueno, ¿y qué necesitamos? Porque no hay máquinas como las de los gimnasios y los parques. Entonces, ¿con qué hacemos el ejercicio en la casa? Bueno, debemos usar cosas que tengamos en casa. Palo de escoba, palo del trapero. Si no hay un balón de básquet, un balón de fútbol. Si no hay una naranja. Si no hago una bolita de papel, nos podemos poner las dos de frente. Y vamos a hacer como una competencia. ¿Quién llega primero allá? Entonces, metes un pie que en la punta sales. Punta sales. Agáchate. Eso es. Y nos vamos para el otro lado. Y nos vamos para el otro lado. Y vuelve y juega. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Dale. Dale. Pero divertidísimo pasar en familia, ¿no? Con los papás y los niños. Claro, puedes competir con tu papá y tu mamá, con tu hermano, con tus hijos, qué sé yo. Este podría ser un primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a suponer que no tenemos balón. Que no hay balón de fútbol, no hay balón de básquet. Tengo una naranja, tengo una manzana, tengo una pera, lo que tú quieres. Entonces, vas a empezar. Círculos alrededor de las piernas. Ok. Entonces, lo más rápido que puedas. Entonces, podemos concursar. Yo puedo charlar contigo, mirarte a los ojos y tú no miras el elemento. Cambias de lado. De sentido. Eso. No importa. Si se cae, seguimos. Si se cae, seguimos. Tiempo. Ahora. Abrimos las piernas. Y podemos, si quieres, mirarnos. Y ahora hacemos como ochos. Eso. Ochos. Muy bien. Bueno, y este es uno de los muchos ejercicios que podemos hacer con las sillas. Podemos sentarnos y podemos hacer como un poquito de bicicleta. Si quieres, puedes recostarte. Tienes tú, naranja, abre los brazos y vas a hacer como si estuvieras haciendo bicicleta. Y al terminar, debemos nuevamente estirar. Como ya nos mostraste hace un momento. Exacto. El estiramiento es muy importante para antes y después de cualquier actividad física. Y hidratarse, ¿no? E hidratarse. Totalmente la hidratación. Antes, durante y después. Sorbitos de líquido. Ojalá agua. No bebidas dulces. Entonces, con un entrenamiento o así como el que tú nos sugeriste, que obviamente no lo hicimos completo, pues porque se nos iría más que todo el programa. Más o menos, ¿cuánto tiempo nos da? Si hacemos las series de 30 segundos cada ejercicio o las repeticiones que nos dijiste. 45 minutos más o menos. Está perfecto. Es perfecto, tanto para los niños, entre 6, 12 años o a 17 años. Y los papás, no importa el nivel. No importa cómo tú lo hagas. Lo importante es que lo termines. Que sientes cansancio, que sientes dolor. El dolor muscular da, muchas veces, por el sedentarismo. Porque no hago actividad física. Dediquemos 40 minuticos diarios a la actividad física y vamos a tener más energía, vamos a estar más dispuestos, con más deseos de estudiar, de hacer cosas, de ayudar a la mamá. Más alegres también. Para gente que a veces por el encierro se pone un poquito tío. Y la alimentación, Claudia. Hay que alimentarse muy bien. Hay que dormir muy bien. ¿Cuántas horas? Ocho horas, ¿no? Ocho horas es lo recomendable. Comer frutas, comer verduras, comer pollo, pescado, carne. Es importante para que podamos crecer sanos. A partir de los 6 meses, los bebés tienen unas necesidades adicionales. Más aporte de energía y nutrientes para fortalecer su crecimiento. Por esta razón, se debe iniciar con la inclusión de diferentes alimentos que sean variados, frescos y naturales. La introducción de la alimentación complementaria debe ser incorporada de manera paulatina. La idea es poder tener una alimentación lo más natural posible, incluir dentro de la dieta del bebé frutas, verduras, alimentos como las carnes, como los granos, que ofrecen además unos nutrientes fundamentales como en el caso del hierro y el zinc, también incluir algunos derivados lácteos. Entre la sociedad existen varios mitos en cuanto a la introducción de diferentes alimentos en la dieta de los niños y niñas. La leche materna no alimenta a partir de los 6 meses del bebé. No, esto es totalmente falso. De hecho, la lactancia sigue siendo el principal alimento, la principal fuente de nutrientes para el bebé hasta el año y de ahí es fundamental conservarla hasta los 2 años o más. El bebé no recibe alimentos que no contengan sal o azúcar porque no tienen sabor. Generalmente y por nuestra cultura estamos acostumbrados a utilizar la sal, a utilizar el azúcar, pero la idea es que no, que los niños empiecen a conocer cuáles son las texturas, cuáles son los sabores originales de esos alimentos y evitar introducir la sal y el azúcar hasta lo más posible para poder lograr que los niños tengan una alimentación más variada. Si el bebé rechaza un alimento, no lo debo volver a ofrecer. Está demostrado que debemos ofrecerlo varias veces en diferentes presentaciones, de tal forma que el bebé se acostumbra al sabor, lo conozca y luego haga parte de su alimentación. Entonces, es ser constantes, tener mucha paciencia, tranquilidad a la hora de ofrecer los alimentos a los niños y vamos a ver cómo logramos introducir una alta variedad de alimentos en su dieta. El huevo no es recomendable antes del primer año. De hecho, el introducir alimentos como estos a partir de los seis meses previene que se produzcan en el futuro alergia. Y en el caso del huevo en particular, es muy importante por la calidad de la proteína que tiene. Entonces, ofrecer la clara, ofrecer la yema a partir de los seis meses es fundamental. Es necesario insistir en que prolongar la lactancia materna desde los seis meses y hasta los dos años o más trae numerosos beneficios para el bebé, la mamá y la sociedad. Para el bebé fundamental, porque es la primera vacuna, en este momento es clave por todos los nutrientes adicionales y todas las defensas que le ofrece al bebé. Además, cubre al 100% los requerimientos nutricionales del bebé. Para la mamá también tiene muchas ventajas, entre otras que ayuda a recuperar el peso. También previene diversos tipos de cáncer que se pueden presentar en las mujeres. Dentro del punto de vista de la sociedad, es que además la lactancia es gratis. La leche materna no tiene ningún costo, pero sí los mayores beneficios. Ignacio tiene siete años y como muchos niños y niñas, ocupan su tiempo libre haciendo manualidades. Hoy es el invitado de nuestra sección Enséñame, que va dirigida a niños y niñas entre los seis y los doce años. Y nos va a enseñar paso a paso cómo hacer un spinner en origami. Bienvenido, Ignacio. Adelante con tu actividad. Hola a todos, yo soy Ignacio y hoy les voy a enseñar a hacer un spinner de origami. Primero, esto es lo que necesitamos. Papeles de colores, corbón, cartón, palillos y tijeras. Intenta hacer un cuadrado, pero con un huequito que quede. Cortas ese extremo que queda, te queda un triángulo. Después lo tienes como un cuadrado. Tienes que hacer punta con punta, o sea, para cualquier lado. Aplana para que no quede duro así. Lo abres otra vez y ahora del otro lado. Lo vuelves a hacer. Después lo doblas punta con punta después de que esté doblado. Lo abres otra vez. Volteas un extremo de papel con mitad a la uno a la derecha y el de abajo a la izquierda. Tenemos que coger una punta de papel y ponerla en otra punta. Y después de hacerlo y ponerla en ese centro, después lo haces con el otro lado. Tienes que coger el papel y juntar la punta, una punta que esté, al centro de la izquierda. Y de la derecha al centro de la izquierda. Y después de hacerla así, haz lo mismo con el otro papel y lo pones de lado. Tienes el papel encima del otro papel y después lo volteas un poquito y queda. ¡Gracias! 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 Y ahora los invito a ver el tweet de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!